Ya cuánto temprano mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí que la acabo de testear Pero en bajita ella no te fontió Ella es calladita, pero percibe su atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero percibe su atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daña Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daña Pero ahora no era y lo prende, dependiste del que vende Tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de 20, no he hecho tan tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buenas palabras le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión, ella es nitrote y llama la atención El perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión, ella es nitrote y llama la atención El perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero percibe su atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero percibe su atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Píllate en playa, noche de terror En la gaveta de huerto de amor Por la envidiosa paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ay Oh, money, baby, baby, baby Ella es calladita, pero percibe su atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero percibe su atrevida Ella es calladita, yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Y ahora, a lo mejor, a lo mejor Sin mi simbolos, girando la pena y la pide Ahora hace lo que quiere, todo quiere y si no quiere Será su propio, que se puede también No es el tipo de la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, todo quiere y si no quiere Será su propio, que se puede también Y ahora, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor Sin mi simbolos, girando la pena y la pide Ahora hace lo que quiere, todo quiere y si no quiere Será su propio, que se puede también Cuando el DJ pone la música, música Ella se va a cabo con todas sus ganas Ahora baila, toma, toma, sola Llega a la clase y no le dicen nada La vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha, pero pivotamos de ella Empieza ahora, tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor Sin mi simbolos, olvidando la pena y la pide Ahora hace lo que quiere, todo quiere y si no quiere Será su propio, se puede también La música, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo El mundo está buscando tu novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue y que no, no, no Le rompieron el corazón y no buscan nadie que se lo responda Solo quieren que se lo ponga Ella quiere uno que no le llame y que no joda Para reemplazar al perro que no lo valora Quiere aprovechar que estamos con de más demora Me empiezo a meter la tienda y que quedo sola Las envidiosas dicen que eso es el obvio Es el mamá, pero ese joven no viene a salir del baño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo vea el Para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el hijo de puro se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo vea el Para que se dé cuenta de lo que perdió Que el hijo de puro se sienta peor Con eso no se ha dejado de acabar Y que la suaves de puro se sientan peor Nostraday, con el hijo de puro C过 la suaves de puro,には Esta es moda, por eso ya no se enamora Esta es soltera, esta es moda, por eso ya no va a cambiar Si ella está soltera, con sus amigas revuelta Va pa' la disco y a nadie le rinde prenda Está soltera, fue dos Con sus amigas revuelta, va pa' la disco y a nadie le rinde puesta Ella no es así y vive la hora No está lista, puta, es así, tú la me la dola Pues le perito es uno para que lo vea toda Maquea, maquina, siempre bota la ruta No pudo que va a ser que no empiezo a hacer la carrera La venden de campeón, el malón contra la pared Para darle pa' el piso, no pide permiso Si esta soltera, sin compromiso Va pa' la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandoneo Me gusta como a tú la que no creen en ese chiquete Nunca me haces el chiquete Lo que quiero es ver, música de la libertad Solo me quiero romper en el cuello Lo que quiero es ver, música de la libertad Pero lo que hago, está bozo para alguien Esta soltera está de moda Por eso ella no se enamora Esta soltera está de moda Por eso no va a cambiar This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby ¡Suscríbete al canal! 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 Taxi, taxi, en la parte detrás del taxi I know that you want to change, I'm a lady, I'm a taxi, taxi Taxi tiene el tanque full, un poquito de whisky corre el pool Para ella en booty, anda mando a la baúl Porque casi el güito me siento en un vato cool Yo la Messi quiere que yo soy un tipo cool Si tú pones el deal, eso está fantástico, hay un chill Yo sigo matando en boche, llego a ir el bill Esa pechudita, mara, me la cometí Hay que disfrutar, mamita, yo quiero vivir Si tú duras más que cinco, yo te doy un Grammy Me la te doy un Grammy Fue en el 305, la princesa en Miami Taxi, en la parte detrás del taxi I know that you want to change I'm a lady, I'll buy with taxi Taxi, taxi, taxi Taxi, en la parte detrás del taxi I know that you want to change I'm a lady, I'll buy with taxi Taxi En la parte detrás del taxi I know that you want to change I'm a lady, I'll buy with taxi Taxi, 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 taxi En la parte detrás del taxi I know that you want to change I'm a lady, I'll buy with taxi Taxi, 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 taxi I'll buy with taxi How much you want to change I know that you want to change El demo lo canto con honduras Dicen una estrella, una figura Vector aprendiz a hacer brasuras Nunca he visto una joya tan pura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura, demasiada noche de travesura Coventura, vivo rápido y no tengo cura Coventura, el joven pa' la secultura Coventura, este pa' que quede lo que llamo y cura Coventura, demasiada noche de travesura Coventura, vivo rápido y no tengo cura Coventura, vivo rápido y no tengo cura Pongo rosas sobre el panamira Pongo rosas sobre el panamira Pongo rosas sobre el agua talontera Pongo camarones en el agua entera Coventura, el joven pa' mi gente y yo a mi manera Sole, azule y pilate Y si me tiras, que me mate Sole, azule y pilate Y si me tiras, que me mate Coventura, coventura, este pa' que quede lo que llamo y cura Coventura, demasiada noche de travesura Coventura, vivo rápido y no tengo cura Coventura, vivo rápido y no tengo cura Coventura, coventura Pa' que quede lo que llamo y cura Coventura, demasiada noche de travesura Coventura, vivo rápido y no tengo cura Coventura, el joven pa' la secundura Coventura, acá en la altura está fuerte los vientos Ponte cinturónico y asiento Pongo que vaya a la vez por dentro El dinero no cambia de tiempo Contra la pared Tú no se le tuve que comprar un trago Que es que las tenías con su Y desde acá, que rico se ve No se que tú, pero lo pibas otra vez Coventura Tora, azul, el inquilano Y se me tira, que me mate Tora, azul, el inquilano Y se me tira, que me mate Coventura, coventura Coventura Tras de la mañana yo te tengo una propuesta Como el ser cliente Conmigo tú te ves mejor Con mi carro tú te ves mejor El cuento huele a mi sector Eres más bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Y tampoco lo quieres Me ve como el ser cliente Conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuento huele a mi sector De oro Eres más bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te pague No lo dejes que te pague Como el ser cliente Y conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuento huele a mi sector Eres más bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Como el ser cliente Ya no tienes cosa Hoy salgo con salmigadas Que pa' matar la tosa Que es porque un hombre le pago Ya no tienes cosa Hoy salgo con salmigadas Que pa' matar la tosa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Adorece ya quien los usa Que porque un hombre le pago mal La mesa le ve sentimental Dice que por otro modo llora Pero si le ponen la canción Le da una impresión Llorando no comienza a llamar Pero la iguemos hoy Será porque con lo que está Pidiendo que otra se pueda Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kick and scream and a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic, hey yo So don't tell your guys when I see a ba-yo It's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know on the letters that you've ever really met Switchin' for a better bitch and you ain't met her yet Hey yo So what are you playing for? You wanna sweat for? And I'm a beauty call, gotta jack for It's a new day, I'm a beauty call, gotta jack for a better bitch and you ain't met her yet So what are you playing for? Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero nadie puede usar ¿Será porque cuando otra vez está Pidiendo que otra se puede dar? Hey, hey Un shot para la palma profunda Y seguimos gastando la punta Otro shot para la mente Lo tiene que ver como la tormenta Ya no le cubre nada Y ya se coge a columbar Y en la boca la tumba Todos los hombres le tumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero nadie puede usar ¿Será porque cuando otra vez está Pidiendo que otra se pueda dar? Hey, can't believe How much is it? Nicky, man The queen Puedes atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Cognito En el camino Si la ve Bailando en la favorita Si la ve Como como su entrada sincónica Si la ve Aquí me andas mis sentimientos Mami lo que quieres Pumado Apodérame ese cuarto calor caliente No tienes que ver No se acuerda la boca No Bonso Si me ven Dependiendo Dermes conmigo Que llevará por Si quiero cuando tu sueno Este el alma Posee tu que Fue Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Te llevo al canto de leno, mi cojo te lo vale No es como un coche para que me jubila, tenemos siempre el estreno Tú ahora a mí tienes el power Bailamos tu sauna, me cama con un brazo Sigue con el repaso, déjame el paso No hay problema, dígala, para un latirazo Sabes, así como que tú seas, sabes Dime cómo lo que es, sabes Tú pediste más, nada más, dímelo No hay problema, dígala, 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 dígala No hay problema, dígala, dígala, dígala No hay problema, dígala, 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 dígala Gracias por ver el video. 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 Gracias.